Este, para encontrar yo creo que el desarrollo económico de este municipio necesitamos forzosamente contar con una infraestructura carretera adecuada de la cual ya le presenté al gobernador algunos proyectos de algunos asfaltos de algunas carreteras que nos comuniquen casi a todo el municipio el municipio cuenta con 43 comunidades muy alejadas del municipio de todos nos falta un rastro municipal que ya también tiene conocimiento el gobernador un mercado municipal el cual ya está muy avanzado para que pueda ser aprobado y apoyado por él ya que fue uno de los compromisos que adquirió durante la gira que vino aquí a su campaña yo creo que sin duda alguna va a ser un hecho de que Villamar va a contar con un mercado municipal este, pues este municipio, o sea, casi depende del 50 al 55% del campo del cual yo solicito a todas las estancias correspondientes el apoyo para todos los campesinos a todos los ejidatarios para que los doten de infraestructura, de permisos de pozos, de agua potable de material de tubería, para que puedan canalizar más fácil el agua a sus parcelas de sistemas de riego, de invernaderos, de macrotúneles de algo pues que venga a ser mayor eficiente el agua o el uso del agua para aprovecharla al máximo y no desperdiciarla entonces, es uno de los proyectos importantes el día de ayer se estuvo también en la SCOP donde se, con tres compañeros presidentes municipales donde estamos sin duda alguna viendo donde pasa, donde pasa esa carretera que nos conecta a la autopista que sin duda alguna va a ser un grado o algo muy importante para el desarrollo económico de toda esta cienera de Chapala que entre más, yo creo que lo que pedimos todos los presidentes municipales es que nos beneficie a todos que sea más cercano y que sea el mayor beneficio a todos que no se quede nadie aislado de este gran beneficio que hemos esperado durante tantos años que venga y hoy parece que es posible que en el transcurso de este año sea un gran avance y que se pueda llevar a cabo el próximo año Presidente, en cuanto a los proyectos que me comentó inicialmente sobre los tramos carreteros independiente del entronque a la autopista también se podrían generar este mismo año o a principios del próximo, más o menos, ¿qué tiempo considera? Pues yo creo que el gobernador ya me comentó que está uno en un tramo autorizado entonces creo que ya vamos caminando, vamos por buen camino y creo que uno de los tramos carreteros puede ser posible este año y el otro a lo mejor el próximo año Presidente, en cuanto al mercado, ¿dónde se comercian las verduras y la canasta básica? Pues en la calle, en las pequeñas tiendas y que esto sin duda alguna no nos ayuda a que exista ese grupo de concentración donde puedan acudir nuestra gente si tú bien te das cuenta, nosotros somos los mayores productores de cebolla de toda esta región más sin embargo nuestra gente no puede comprar las propias cebollas que producimos tiene que ir a comprarla a otros mercados para poder traerlas a sus cocinas, a sus casas Finalmente Presidente, en cuanto a los negritos, ¿qué nos puede comentar? Estoy haciendo un proyecto de desarrollo turístico para que pueda ser incluido dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto pues del gobierno de la república para que este también sea un detonante de desarrollo económico para nuestra región brindar todas las medidas de seguridad, de higiene para que la gente tenga ganas de venir a descansar un rato que sea un lugar donde podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos da y tú bien sabes, hay unos geysers muy importantes que pueden ser atractivos no solo para los michoacanos sino que para el interior de la república y que los invito para que los conozcan nosotros los tenemos limpios, tenemos los baños en buenas condiciones y tenemos seguridad para que la gente se sienta tranquila que esté en paz y en Villamar sea bienvenido todos los que vengan Algo más que me queda comentar presidente Un saludo a todos los que puedan leer este medio y decirles que Villamar los espera con los brazos abiertos y decirte que estamos trabajando incansablemente siempre sobre proyectos bien enfocados que nos vengan al grado de desarrollo que ocupa Villamar Muchas gracias presidente